Un nuevo mensaje engañoso está circulando en los grupos de WhatsApp de nuestra localidad, usurpando las funciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, invitando a los usuarios a aplicar para la entrega de un bono por el Día de la Madre. El mensaje indica que el gobierno destinará más de un millón de dólares. Asimismo indica que la solicitante debe tener más de 15 años y que el dinero puede cobrarse en efectivo. Al final del aviso aparece un link. Acceder a él podría tener consecuencias negativas como el robo de información, virus informáticos, entre otros. Primero expresar un cordial saludo a este medio prestigioso de comunicación. Soy Roxana Vizcarra, jefe político del Cantón El Chaco. En esta tarde quiero comentar sobre una información que está circulando en redes sociales sobre el bono por el Día de las Madres. Estimados ciudadanos, ciudadanas, dales a conocer que es una noticia falsa, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene ya definido tipo de bonos en los cuales las ciudadanas y ciudadanos son beneficiarios, que son el Bono de Desarrollo Humano, Joaquín Gallegos Lara, el de los Mil Días, y el bono que prácticamente se enfatiza en los adultos mayores, que es una pensión que ellos reciben al cumplir su mayoría de años, que son los 65. Hacer un llamado a la ciudadanía a que siempre cualquier información que se circule se principalice y verifique por medios de comunicación oficiales, los canales oficiales, o en todo caso siempre la jefatura política está con las puertas abiertas para dar a conocer cualquier inquietud, cualquier duda que tengan y no nos dejemos engañar por información que no sea verídica, que sea falsa. Esta modalidad de estafa a través de mensaje vía WhatsApp ha circulado en anteriores ocasiones. Frente a ello, la recomendación es no hacer clic en los enlaces ni compartir los mensajes. Es importante seguir la información de los canales oficiales.